Pero la Cámara de Senadores también debe definir mañana quienes van a representar a la Cámara Alta del Congreso ante estos organismos extrapoder como lo son el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. En ese sentido, la multibancada opositora anunció que no presentará candidatos atendiendo a que ya hay un consenso de la mayoría colorada. Tras una reunión de los 12 senadores que conforman este bloque opositor, el senador Rafael Filizola ofició de vocero y entre otros temas se refirió a la elección de los representantes del Senado ante el Consejo y el GEM. Al respecto, cuestionó la falta de apertura y debate para elegir a quienes aspiran a ocupar cargos de suma relevancia para la justicia. Indicó que la multibancada, si bien no presentará candidatos, tampoco dará su voto para los candidatos propuestos por el bloque colorado. Lamentamos mucho que hasta este momento no haya habido apertura para, por ejemplo, para tener un tratamiento respetuoso de algunas representaciones que le corresponden a esta Cámara del Congreso. Por ejemplo, el tema del Consejo de la Magistratura, el tema del jurado de un juiciamiento, que lo lógico debería ser que se genere un debate que sea consecuente con la importancia que tienen esas posiciones. Vemos que acá hay una intención partidista de copar esas posiciones. Algo parecido está ocurriendo ya en la Cámara de Diputados. Nosotros no vamos a presentar candidaturas porque vemos que ya prácticamente eso está ya acordado por las mayorías. Por esa mayoría que hay que decir, es una mayoría del 40%. Ellos se comportan como si hubiesen ganado con un 60% y realmente ellos son una primera mayoría. Así que deberían hablar con los demás bloques y nos deberíamos preocupar todos por mejorar el funcionamiento de la justicia paraguaya. Pero vemos que los intereses son otros, así que no vamos a presentar candidaturas y tampoco les vamos a votar a los candidatos que ellos presenten.